Y desde el Benicito Monterrey de Bolívar, esto es el muy luna y la gran cancosa de Monterrey Tengo orgullo de ser del norte, del mero San Luisito, porque mi hay es Monterrey De los barrios el más querido, por ser el más reinero, sí señor, barrio donde nací Y es por eso que soy norteño, de esa tierra de ensueño que se llama Nuevo León Tierra linda que siempre sueño y que muy dentro llevo, sí señor, dentro del corazón Desde el cerro de la silla se divisa el panorama cuando empieza anochecer Es mi tierra linda y sultana y que lleva por nombre, sí señor, ciudad de Monterrey Porque mi tierra es rica en gente trabajadora, gente regiomontana, sí señor Y es la gran cancosa de Monterrey En sus valles hay naranjales, cubiertos de maizales, con sus espigas en flor Y en sus moldes los mezquitales, curbean caminos reales, sí señor, bañados por el sol En mi canto ya me despido, cantando este corrido que depuró Luego León, de este suelo tan bendecido por todos muy querido, sí señor, llevo en mi corazón Desde el cerro de la silla se divisa el panorama cuando empieza anochecer Es mi tierra linda y sultana y que lleva por nombre, sí señor, ciudad de Monterrey Gracias por ver el video